Fundamentalmente para anunciar el comienzo de los talleres a partir del 6 de marzo y de la apertura de las inscripciones que a partir de la semana que viene, del lunes de la semana que viene, van a estar abiertas en la Casa Encantada de 16 a 18 horas, de lunes a viernes. Y a su vez ustedes van a tener a disposición en la página de Instagram y de Facebook de la Casa Encantada los talleres, los horarios, los docentes y a su vez los teléfonos de los docentes para hablar directamente con ellos, para evacuar toda clase de preguntas sobre costos, sobre horarios, sobre posibilidades unas u otras que ustedes quieran plantear. Nosotros estamos felices de empezar, estamos por supuesto también muy atentos a todo el tema sanitario, al tema del protocolo que se cumplirá estrictamente con un aforo reducido, por lo tanto tenemos para cada sala y para cada taller un aforo diferente según el lugar en el que se desarrolla, y les pedimos entonces que los que tengan interés se inscriban lo antes posible porque después se van a terminar los cupos. Como siempre este año tenemos los talleres de guitarra, talleres de literatura, de fotografía, de batería, de artes aplicadas, de dibujo y pintura, que más me está quedando, de teatro, bueno, ese es nuevo por eso. Tenemos también de máscaras, de acrobacia en telas, de yoga para niños, de yoga para adultos, en fin, los talleres que ustedes ya conocen, que venimos desarrollando, y tenemos la alegría de comunicarles la incorporación de algunos talleres nuevos. En particular tenemos un taller que muchas veces nos habían pedido acrobacia para mayores, teníamos solo para niños, en telas, bueno, ahora tenemos con la profesora Cecilia que les va a explicar después en qué consiste su taller, vamos a tener esa opción. Taller de teatro que siempre fue una larga aspiración después de la etapa de Minuanoides que dejó una honda huella en la Casa Encantada, bueno, justamente con gente que participó en Minuanoides, como es el caso de Valentina Valdés, e incorporamos a Iván Rex, que tiene una formación en teatro también importante, está llevando adelante su carrera de actor. ¡Gracias!